Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, aquí estoy desde esta maqueta del presidio político lanzando un SOS a favor de mi hermano, el prisionero político y de conciencia Loreto Hernández García, que como todos sabemos se encuentra desde hace varios días ingresado en la sala penado del hospital santagareño Celestino Hernández Robao y según criterio médico presenta una polineuropatía diabética que pudiera dar al traste con su vida. Estamos alertando al mundo sobre el siguiente particular, las autoridades de ese lugar carcelario, tanto el cuerpo médico como militar, se niega a concederle a mi hermano una visita familiar, es decir, que su familia, su hija Rosabel, Dayron, no pueden acceder a él y ni tan siquiera le dan una llamada telefónica. Teniendo en cuenta el precario estado de salud, teniendo en cuenta sus difíciles situaciones, tanto de alimentación así como de medicamentos, consideramos que esto es una tortura más que se aplica contra Loreto Hernández García, quien prácticamente, a pesar de tener un diagnóstico supuestamente definido, no tiene a su alcance ni los medicamentos y sobre todo la alimentación que lleva para su caso. Estamos apelando al prestigioso órgano de amnistía internacional, a todas las organizaciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos para que intercedan ante el régimen cubano a modo de salvar la vida de Loreto Hernández García, así como que se presiona el régimen para que le otorgue la licencia extramenal, que según criterio médico había sido aprobada y por decisiones de la policía política no se le ha otorgado. Otorgan a Loreto Hernández García, prisionero político y de conciencia, el derecho a que su familia puedan ver personalmente cuál es su real estado de salud y físico y le permitan el ingreso de medicamentos y el alimento que tanto necesita. Muchas gracias.